En breve estaremos viendo esa feria del Carea, del perro Carea, en nuestro 8 Magazine León. Muy buenas noches, hoy es sábado, hoy es el mejor día de la semana para muchos, porque la mayoría no trabajamos mañana, pero bueno, para los que sí que lo hacéis mucho ánimo y bueno, ya queda menos, ya queda menos. Además, hoy es un día importante porque, sobre todo, para una de las personas que hoy hace el magazine, porque es su cumpleaños, así que bárbara, feliz cumpleaños, que hayas pasado un día estupendo y disfrutes lo poquito que te queda todavía por delante, que no sé cuántos caen exactamente. ¿Cuántos te caen? Vamos a conocer un poquito más de cerca al teléfono de la Esperanza de León, porque recientemente han cambiado de sede y entonces, bueno, pues vamos a aprovechar para hablar un poquito con ellos. Además, hace un par de días el Gran Café acogió el concierto de Annie Bessuit y estuvimos con ella hablando, por supuesto, y hoy se lo vamos a mostrar. Lo han visto, la feria del Carea se celebró el pasado fin de semana y nosotros hoy les traemos un reportaje y además todavía quedan los últimos instantes para que ustedes disfruten de la 42 edición de la feria del libro León y nosotros vamos a seguir con esas recomendaciones. Voy a coger mi carpeta, mis cosas, porque vamos a empezar ya y lo vamos a hacer hablando, bueno, casi no hace falta ni presentación, porque tenemos el roll-up aquí detrás de nuestros invitados de esta noche. Ana Rosa y Sergio, muy buenas noches a los dos. Buenas noches. De la Asociación de Enfermos de Sarcoidosis. Antes de empezar con ese concierto, esa gala benéfica que se va a celebrar el próximo lunes, a mí me gustaría que recordósemos rápidamente, Ana Rosa, qué es la sarcoidosis, porque yo creo que hay mucha gente todavía un poco desnustrada. Sí, la sarcoidosis es una enfermedad autoinmune que puede afectar a distintas partes del cuerpo, distintos órganos, y, bueno, tiene una incidencia de 1,36 cada 100.000 habitantes y, bueno, de momento, pues lo que más necesitamos es mucha investigación para saber qué podemos hacer con ella, puesto que no tiene cura y el único tratamiento que nos pueden poner así un poco, que nos ayuda un poco, son los corticoides. Bueno, de hecho, precisamente ayuda en la investigación y también a la hora de visibilizar, ¿no?, esta enfermedad. Por eso celebráis este próximo lunes, Sergio, la segunda edición de la gala benéfica a favor de vuestra entidad. Pues sí, así es. Celebramos esta segunda gala con el propósito de recaudar fondos para ayudar a que se investigue, a recaudar fondos para fomentar esa investigación que nos ayude a dar visibilidad a esta enfermedad que es tan desconocida para todos, ¿no? Y es importante que con estos fondos se puedan financiar proyectos de investigación que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? ¿Quiénes son los implicados en esta ocasión? ¿Quién os he echado una mano en esta segunda gala? Pues la Academia Básica del Aire, siempre se prestan a todo. Ana Rosy, mientras hablas, es que tienes el micrófono aquí un poco retorcido, te lo voy a colocar, pero tú sigue contándonoslo. La Academia Básica del Aire, la banda de la Academia Básica del Aire, y luego Nati, que canta soprano, y el coro es con la Cantorum de León. Vienen a colaborar desinteresadamente con nosotros en este evento. O sea, que todos los leoneses, o no, que todo el que quiera asistir el próximo lunes no solamente va a aportar un pequeño granito de arena a vuestra asociación, sino que además va a disfrutar de un pedazo de espectáculo. Exactamente, tiene una cartelera estupendísima por un módico precio de 5 euros, que no es nada. Y bueno, pues esos 5 euros van a ayudar mucho a recaudar fondos para fomentar esa investigación de la que hablábamos y que tanto nos va a reportar a todos los pacientes que padecemos sarcoidosis. Además, bueno, lo tienen en pantalla, hay una fila cero para todas aquellas personas que no puedan asistir por el motivo que sea, que no se apuren porque tienen esa manera extra de colaborar. Exacto, exacto. Es para que, bueno, pues como muy bien has dicho, todos aquellos que no puedan asistir y quieran colaborar con esta causa tan importante para nosotros, pues puedan hacerlo y, bueno, ayudarnos a fomentar esa investigación que tanto insistimos en ella y que nos es de gran ayuda, vaya. Bueno, hay actos como el del próximo lunes que por supuesto les benefician en términos económicos en la asociación, pero a la inversa vosotros también hacéis muchísimas cosas para las familias, para las personas que de repente dicen, vale, me han diagnosticado, tengo sarcoidosis, estoy perdido, no sé qué hacer, para los familiares, para los amigos, vosotros servís de apoyo desde la asociación, servís de una ventana para resolver dudas, ¿qué otro tipo de servicios o de qué manera les ayudáis? Sí, tenemos un teléfono en el cual cuando te diagnostican y eso, hemos puesto carteles en los hospitales, en los centros de salud de distintas partes de España, puesto que la asociación es a nivel nacional y después, pues cuando contactan con nosotros, pues solo el apoyo de decir, tengo a gente que está como yo, que me entiende lo que me pasa, los dolores que tengo, el cansancio, el que no terminan de diagnosticarte, ahora tenemos un corto, el tiempo es más corto para diagnosticarnos, en principio a mí fueron casi siete años y claro, el que ahora la gente, pues cada dos años o así, o menos, les digan, pues tienes sarcoidosis y encuentren un teléfono, en internet, tienen a la asociación, pues la verdad que alivia mucho, muchísimo, yo me pasó y a Sergio fue el fundador y hay que darles gracias a los anteriores fundadores porque nos ha venido a todos de maravilla. Desde luego, yo creo que no solamente lo que estábamos diciendo, personas que de repente les diagnostican esta enfermedad y necesitan una ventana abierta donde buscar esa información, sino también para los familiares, para los amigos... Sí, es que cuando te diagnostican una enfermedad rara y tan desconocida, pues uno de los mayores problemas que te encuentras es que no se sabe prácticamente nada. Yo recuerdo en mi caso concreto y particular que estuve buscando un punto de referencia, de apoyo, donde encontrar información para saber qué es a lo que te enfrentas realmente cuando te diagnostican una enfermedad así y la sorpresa es que no había absolutamente nada, entonces pues bueno, se dieron las circunstancias propicias de que un foro pequeñito que había, pues encontramos otras tres personas y bueno, teníamos la formación suficiente y el arrojo para formar una asociación de ámbito nacional porque queríamos ya que, de ser la primera, pues diera cobertura a todos los pacientes de España que tuvieran sarcoidosis y así poder tener una ventana y que la gente pudiera llamar, informarse y obtener toda la información que nosotros en un principio pues no pudimos tener y bueno, pues ya no solo para los pacientes sino para los propios familiares que muchas veces son tan importantes como los propios pacientes porque sufren igual que el diagnosticado de sarcoidosis. Desde luego que sí. Bueno, pues a través de la web www.sarcoidosis.es pueden contactar directamente con la asociación, pueden buscar la información que ustedes necesiten. Si conocen a alguien, bueno, pues que se encuentre en esta situación de acabar de ser diagnosticado de sarcoidosis y que no sabe muy bien a qué es lo que se enfrenta, bueno, pues a través de esta web pueden contactar con ellos. Me apetecía recordar también que el día 13 de abril es el día nacional o mundial, mundial, por la visibilidad de las sarcoidosis, pero bueno, ponemos 13 de abril, el lunes próximo 20 de mayo también va a ser el día en León de las sarcoidosis y bueno, pues porque cada vez haya más iniciativas que os permitan invertir en investigación, en el desarrollo de tratamientos y que cada vez estemos más cerca de que, bueno, pues vuestra vida sea un poquito más fácil. Tengo constancia de que cuando vienen los dolores, ¿verdad, Ana Rosa? Es algo complicado. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos a los dos y por la labor que hacéis también desde la asociación. Gracias. Así que muchas gracias. Invitarles una vez más, el próximo 20 de mayo, este lunes, pueden tener una cita con las sarcoidosis, con la música, con la solidaridad, a través de esa segunda gala a favor de ANES en el Auditorio Ciudad de León y si no lo están, a través de esa fila cero que, bueno, pueden hacer sus donativos igualmente. Vamos a seguir con el programa de hoy, lo vamos a hacer hablando de la Feria del Libro que todavía no ha terminado, pero está a puntito y nosotros les traemos, como no, muchas recomendaciones de los leoneses. ¿Cuál es el título que venías a coger o qué te has llevado? Me he llevado Los Asquerosos. Venía buscando Los huerfanitos y no lo he encontrado, entonces, bueno, pues me he llevado este de... además es que me he acordado de Santiago Lorenzo, que era el que venía buscando alguno de Santiago Lorenzo. No venía buscando ninguno en particular, vengo siempre a sorprender, y la verdad es que sí, lo consigo. ¿Qué libro está leyendo usted ahora mismo? ¿Está leyendo algo? Bueno, yo siempre leo libros de historia o relacionados con la historia, historias de León, historia en general, en fin, yo qué sé, un montón de autores y demás. ¿Algún libro que nos recomiendes o que le recomiendas a la gente que debe de leerlo porque te haya gustado mucho? Muchos los de Blue Jeans, me encantan esos libros. ¿Y algún título que recomiende a todo el mundo que diga esto es un indispensable, esto hay que leerlo al menos una vez en la vida? Hay muchos indispensables, pero por ejemplo, uno que se me ocurre así, Abuela Pluma, Rayuela, de Cortázar. ¿Y algún libro, algún título que creas que es un imprescindible, que todo el mundo debería leer? Pues mira, te voy a recomendar un libro de un autor leonés que se llama Juanmi Alonso Vega, La conjura de las mariposas. Es un libro que realmente es muy recomendable y es de aquí de León. Y bueno, y aunque se podría decir que la capital leonesa ha sido el corazón de la cultura estos días por albergar esta 42 edición de la Feria del Libro, también hay otros puntos de la provincia donde las actividades culturales no paran. Por ejemplo, en Santa María del Páramo, donde todavía quedan algunas programadas para los próximos días, entre ellas el próximo miércoles 22, Activiteca, Gincana de Primavera y el próximo sábado la clausura de las escuelas deportivas municipales. Y en Santa María del Páramo, ¿dónde creen ustedes que pueden hacer una parada, descansar, disfrutar de la gastronomía? Pues por supuesto, en el Hotel Reyes de León, calle Fondilla, número 17 al lado de la estación de autobuses, también en www.hotelreyesdeleón.com, un complejo que consta de cafetería, restaurante y hotel, 37 habitaciones, dos comedores, servicio de desayuno, tapa, raciones, sándwiches... Lo que ustedes necesiten está a su disposición en Santa María del Páramo, en el Hotel Reyes de León. Y bueno, ya saben que este fin de semana en León se acerca un poquito más a la Feria de Abril. Mañana quedan todavía esas sevillanas en Fere Corelvar, que han tenido actividades durante todo este fin de semana. Así que voy a confirmarles la hora, exactamente a partir de la una del mediodía, Sevillanas, Fere Corelvar, en la avenida de Padre Isla, número 130. Nosotros nos vamos a ir ahora unos instantes a publicidad, a la vuelta. Bueno, nos quedan muchos contenidos entre ellos. Vamos a hablar con el teléfono de La Esperanza aquí, en León, y otras muchas cosas. Así que no se vayan muy lejos, que enseguida estamos de vuelta. Venga, y seguimos con nuestra segunda parte de este programa. Les comentábamos al principio, al comenzar, que hoy íbamos a tener al teléfono de La Esperanza de León, porque recientemente habían cambiado su sede. Mercedes, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y de hecho es que ahora estáis en Avenida República Argentina 32, en el primero C. Bueno, también lo conocerán mucha gente, porque está cerquita de Pasaje Ordoño II. Tenéis dos entradas, una por cada una de estas dos calles. Y nada, lleváis unos días, ¿no? Bueno, solamente que inauguramos la sede el sábado pasado, día 11. El día 11. Pero bueno, allí ya empezábamos a tener algún grupo, alguna atención psicológica. Lo que pasa que dar así publicidad, pues no llegó hasta este momento. Hasta el día 11 de mayo, que fue como la inauguración oficial, ¿no? Total, sí, sí, sí. El teléfono de La Esperanza, me llama la atención porque acabas de comentar, ¿no? Allí ya teníamos algún grupo, atención psicológica, atención... Bueno, atención, ahora nos explicarás de otro tipo de colectivos y grupos que tenéis. Claro, pero la gente puede pensar, teléfono de La Esperanza será todo atención telefónica. Ojo, ¿por qué no? A ver, el teléfono de La Esperanza es mucho más que la atención telefónica, porque también trabajamos la salud emocional de toda persona que va, por medio de cursos, talleres, seminarios y otras actividades que también solemos hacer. Tenemos una atención psicológica, actualmente hay cinco psicólogos, donde realmente pueden hacer una terapia muy buena. Después tenemos muchos talleres y cursos relacionados con la autoestima, inteligencia emocional, encauzando emociones, la asertividad... Unos cursos muy buenos de padres y educadores, ayuda a tus hijos a crecer, y después otros realmente para crecer mucho más la persona humana, conocerse para crecer. Tenemos también preparar el voluntariado, tenemos toda la clase de talleres para todo sistema humano que quiera realmente trabajarse emocional. O sea, que el teléfono de La Esperanza es muy completo, en cuanto al servicio se refiere. ¿Para quiénes están dirigidas estas charlas, estos talleres, estas actividades? Pues para todo ser humano que quiera acudir. Incluso tenemos unos talleres para jóvenes que la verdad marchan encantados, saben realmente que ellos son lo principal, no lo que beben o lo que fuman o lo que disfrutan, sino encontrar la felicidad en ellos mismos. Y la verdad que da un resultado muy bueno. No sé si nos puedes contar, por ejemplo, de qué manera colaborar, porque supongo que algo que no sobra en ninguna entidad social, en ninguna asociación, son los voluntarios. Bueno, voluntarios actualmente somos 51 personas, por eso también una parte de nuestra preparación, la gente que ve el trabajo que vamos haciendo, pues normalmente quieren hacerse voluntarios, tienen una formación especial y después ya, pues voluntarios, trabajando, teniendo sesiones de mañana, tarde y noche, porque atendemos las 24 horas. Hay una preparación especial también para llevar estos grupos y estas actividades con otra formación que también hacemos durante algún mes de trabajo. ¿Qué tipo de problema o qué tipo de asunto personal por resolver puede tener una persona que a lo mejor no sepa que puede acudir a vosotros? ¿Qué tipo de casos particulares así que nos puedas mencionar un poco por encima? Pues sobre todo gente con mucha ansiedad, con depresión, con intentos de suicidio, elaboración de un duelo, separación afectiva, gente que a lo mejor no tiene muchas habilidades sociales, pues también tenemos unos grupos que se llama Entre Amigos, donde tratan diferentes temas y sobre todo encuentran compañía para después salir, tomarse un café, ver cualquier exposición o tener una relación con ellos. O sea que además de terapia como tal, como nos comentabas antes, lo que encuentran es gente en una situación parecida, que también tiene ganas de socializar, encontrar al final un apoyo en personas que están pasando por la misma situación. Claro, claro. Y en los grupos, por ejemplo, quien se encuentra haciendo una autoestima, pues está viendo que hay otras personas casi en las mismas condiciones que ellas, donde sobre todo allí lo más fundamental es la confidencialidad, donde antes a lo mejor íbamos a un confesionario, pues ahora vamos a hacer grupos y aquello queda en el grupo y de allí no puede salir, porque la persona que se va un poco de la lengua ya no vuelve a entrar al teléfono de la esperanza. Se le veta, ¿no?, la entrada. Exacto. Además, bueno, desde el teléfono de la esperanza en concreto, en la sede en León, también tienen una web, tenéis una web, un blog, a través del cual también compartís mucha información, muchas de las actividades que desarrolláis, porque recordemos que el teléfono de la esperanza funciona a nivel nacional, internacional, incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en España hay 35 provincias que ya tienen el teléfono de la esperanza, hay otras sedes que también son amigos del teléfono, y después internacional también tenemos en otros sitios, en Zurich, en Miami y demás. Fíjate, sí, es que al final hay muchas veces que necesitamos a alguien que nos escuche, y aquí están todos los voluntarios, todos los profesionales del teléfono de la esperanza. Recordemos que han cambiado su sede recientemente, hace una semanita, ahora están en Avenida República Argentina 32, en el primero C, y les digo esta dirección porque comentábamos antes Mercedes y yo, ¿verdad?, que hay paquetes, hay gente que, bueno, pues por pasaje de dueño segundo no los localiza. Así que en Avenida República Argentina 32, primero C, os queda mucho por hacer todavía, os queda mucha gente a la que atender, muchísimos grupos todavía para, bueno, pues, darles esa esperanza y sobre todo, bueno, pues aportarles todos vuestros conocimientos. Y sobre todo yo creo que lo fundamental es que la gente se sienta feliz con ella misma y que ahí encontrará todo su crecimiento y todo su valor, porque a veces buscamos el sentirnos felices de puertas afuera y no es así, es dentro de nosotros donde encontramos la mayor felicidad y la mayor satisfacción. Hay que empezar por nosotros mismos, sin ninguna duda. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Noche Magazine León. Gracias a vosotros por invitarnos. Y esperemos, bueno, que todo aquel que necesite un apoyo, una conversación, acuda al teléfono de La Esperanza aquí en León. Bueno, nosotros vamos a continuarlo, vamos a hacer hablando de algo que también sucedió la semana pasada, el fin de semana pasado, fue esa feria del Carrea Leonés en Cerezales del Condado y por supuesto nosotros tampoco nos lo perdimos. En 2016 el Boletín Oficial del Estado reconoció al Carrea como un perro de puras razas, autóctono del antiguo Reino de León, de las provincias de León, Zamora y Salamanca. Está especializado en el cuidado y en el guiado de los rebaños de ovejas. Aquí en Cerezales del Condado este fin de semana se celebra Carrea 19, una feria en la que se unen los dueños de perros Carrea y también los aficionados a esta raza. Maximinos Sánchez es el presidente de la Junta Vecinal de Cerezales del Condado. Cuéntanos qué es lo que encontramos en esta feria Carrea 19. Buenos días, mira, en la feria la disculpa principal y que le da nombre a ella es el perro de Carrea, el perro de pastor leonés, el perro Carrea tradicional, ahora ya reconocido como perro autóctono de León y que, aparte de guapo, que es muy guapo, es trabajador, es infatigable y por aquí les vemos continuamente con sus dueños trabajando, actuando. También podemos ver algunos de los animales autóctonos que teníamos antes, casi ahora ya menos en las explotaciones, como eran las vacas pardas, la parda alpina, la parda de montaña. Aquí hay algunos bueyes, algún burro zamorano leonés. A veces llegan también alguna yegua, algún caballo, es difícil cada vez más que los ganaderos porque tienen demasiado trabajo y a veces los hombres no pueden colaborar aunque quieren, aunque realmente quieren, pues es difícil que lleguen. Tenemos también unas ovejas merinas, merino negro y algunas churras, algunas cabras, traemos algunas veces también para que la gente, sobre todo la gente más joven, sepa que estos animales han existido siempre, que han estado aquí al lado nuestro en la proximidad, en la masa absoluta de cada pueblo. Hay un poco de migas del pastor que ahora en breve, a primera hora de la mañana, empezarán a repartir a todos los asistentes de forma gratuita. Tenemos también para comer caldereta de cordero, que excelente, en los dos últimos años ha sido espectacular, muy rica, la verdad que sí. Y nos acompañan todas las personas que traen sus puestos del mercado de carea, productos de proximidad, productos artesanales, todos, absolutamente todos, y los vamos trayendo a los más cercanos, los que tenemos más cerca de donde estamos nosotros, son los que van llegando con sus productos, encantados de recibirles, y ahí están para que todo el que quiera pueda adquirir lo que le apetezca. También hay algunos artesanos con algunos de los productos que se venden en todas las ferias, y un poco de música que tenemos de fondo, algunos animales de gallos o gallinas, también característicos, palomas. Bueno, intentar con los mastines también, que son los reyes siempre de todas las ferias, intentar hacer un poco agradable a la gente que nos visita todo esto. ¿Cuántos perros carea van a pasar por esta feria a lo largo del fin de semana? Pues perros carea, yo creo que en torno a unos 40 perros, quizá pasen más, no solo el carea leonés, hay otro tipo de perros que también se utilizan de carea, que tienen otras capas de pelo, no el característico arlequinado de la raza, pero sí, un montón de ellos, gente, de hecho, estamos viendo continuamente que les tienen en casa, a veces no se atreven, pero bueno, ya se van decidiendo a traerlo, y claro, un perro es tan importante como cualquiera, eso es así. ¿Cómo ha ido evolucionando la feria en los últimos años? La feria, positivamente, la verdad es que cada vez nos conocen más, y ahora ya hablas incluso en sitios muy lejos, muy lejos, que parece que no va a llegar, y sí, 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 han oído, las redes sociales son fundamentales, esto se conoce, bueno, hasta en Francia han llamado a alguna persona que tenemos que trabaja con esto de las redes sociales, y joder, hasta en Francia había un perro de carea y que tenía uno, y que esto estaba muy lejos, está lejos, sí, para venir está algo lejos, pero bueno, que sí, sí, el mundo ahora, en un momento se entera todo el mundo, sin ningún tipo de problema, en segundos. Félix García conoce perfectamente bien a estos perros, estos perros de carea, cuéntanos cómo son. Bueno, cómo deberían de ser, que esto en el fondo es el legado de nuestros antepasados, cuando ellos necesitaban perros de este tipo todos los días para poder salir con las ovejas al campo. Lo que ha sucedido en las últimas décadas es que esa forma de pastoreo tradicional, que es la que ha dado origen a la raza, pues tiende a desaparecer, por desgracia, por diversos motivos, un poco complicado de explicar, así. Entonces, nuestro objetivo ahora es, nuestro deseo es que ojalá el pastoreo no desaparezca, sino que se amplíe, también, porque eso evitaría muchos problemas en nuestro entorno, en el ecosistema, en los bosques, en los campos, en las zonas de pastoreo, pero, entonces, la preocupación que tenemos es que al menos no se extinga esta casta de perros, y ojalá en el futuro sean más necesarios. Mientras tanto, lo que hacemos es intentar potenciar sus facultades, sus virtudes, e intentar, también, derivarles hacia otras aptitudes, de otros usos más modernos, digamos, que se están dando a los perros de pastoreo. Y, luego, las características, tiene que ser un perro de tamaño pequeño, sobre todo, en comparación con los grandes mastines que también conocemos, y pequeños, rápidos, muy pendientes, muy pendientes continuamente del pastor para ser útiles, porque no es como el mastín, que es un poco autónomo en su trabajo, y eso es por resumirte un poquito. Luego, ya digo, hay diversas características que se van fijando, como en todas las razas, también a base de selección, pero las que más nos importan no son las morfológicas, sino esas de conducta. ¿Desde cuándo tienes este perro de carrera? Hace cinco meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Bien, muy inquieta. ¿Cómo se llama? Luna. ¿Y por qué decidiste comprar esta raza de perro? Mi madre corre por montaña y nos hablaron de que eran muy activos, y pues nos gustó la idea y queríamos un perro activo. ¿Desde dónde habéis traído estos perros de carea? De los barrios de Luna. ¿Para qué los utilizáis ahora? Pues nosotros tenemos ovejas, así que trabajamos con ellos. Son los que nos ayudan a pastorear un poco. ¿Cómo son? Físicamente ya los vemos, pero ¿cómo es su comportamiento? Bueno, pues son muy intranquilos, son muy nerviosos. Ellos están pendientes todo el tiempo de las órdenes que les mandas. Están pendientes de las ovejas, de hacerles pues trabajar, bueno, que trabajemos nosotros lo menos posible. ¿Cuántas cabezas de ganado tenéis? Ahora mismo mil. ¿Y cuántos careas para cuidarlas? Pues tenemos estos tres y otros tres cachorros. Y luego los mastines. Además de los carea, el otro perro autóctono de León son estos mastines. ¿Desde dónde los has traído? Bueno, pues nosotros venimos exactamente de Belilla de la Reina. O sea, un pueblo ahí del Páramo. Y bueno, pues siempre que hay un evento de estos, pues nos gusta sumar y participar. ¿Tenéis mastines o también algún carea? No, tenemos mastines y careas. O sea, todo se va metiendo. Y bueno, siendo perros muy propios aquí de la tierra, pues procuramos tener y continuar con la raza. Con el carea como protagonista, pero también acompañado por otras razas típicas de León, como los mastines leoneses o estas vacas de raza parda, esta feria es un grito a favor del medio rural, del pastoreo y de nuestros pueblos. Bueno, ya saben que 8Magas y León está en todos los puntos de la provincia donde suceden cosas importantes. Y así estuvimos la pasada semana en la feria del carea de Cerezales del Condado. Vamos a seguir y lo vamos a hacer hablando nuevamente de la feria del libro porque a nosotros todavía nos quedan muchas recomendaciones que hacerles. Bueno, más bien, no tanto a nosotros como a ustedes mismos, a muchos de los leoneses que se han acercado durante estos días hasta la feria del libro y quieren hacerles recomendaciones. ¿Qué título o qué autor es el que viene buscando? Bueno, en realidad, ninguno concreto. Simplemente estoy mirando porque no tengo de momento ninguna idea clara. Salvo uno, que es un libro escrito sobre el páramo por Francisco Ramón, que presentaron otro día. Por cierto, no lo he visto por ahí. Me imagino que a lo mejor es que veo mal. ¿Tenéis alguna lectura ahora mismo vosotros en casa, en vuestro tiempo libre? Sí, yo sí. Estoy leyendo La Villa de las Telas, El legado de La Villa de las Telas ahora en este momento, pero vamos, me gusta todo. Me da igual una cosa que otra. Y yo soy más de diccionarios endiclopédicos y cosas de estas. Que me aburro menos, de una palabra. ¿Y algún libro, algún título que nos recomiendes, que se nos recomiendes a todo el mundo en general, que tienen que leerlo? Bueno, a mí me encanta Edgar Allan Poe. Si os gusta la literatura gótica de terror, es imprescindible. Vamos, un escritor fantástico. Así en concreto, los de Michael Ende, sobre todo para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los de Michael Ende, La Historia Interminable, una maravilla, te engancha la lectura. Y mañana, domingo, día 19, se finaliza esta 42 edición de la Feria del Libro en León, en la Plaza de San Marcelo. Todavía les quedan muchos autores a los que conocer. A Cristina Herreros, Francisco Sosa Wagner, Raúl Vacas, Felisa Fuertes, Carmen Pinillas, Marcelo Alcalá, todos ellos estarán firmando sus libros en la carpa de firmas. Y además habrá actuación de bailes regionales a la 1 y media, en la Plaza de San Marcelo. Y más tarde, a las 6 y media, recital poético y la presentación de libros de varios autores nobeles para clausurar esta feria. Y hablando de libros, nosotros mañana a las 10 de la noche aquí en La Ocho León también les proponemos un programa cultural relacionado con ellos. Muchos libros después alcanza el final de su segunda temporada con la emisión del último capítulo de esta segunda temporada. Bueno, tendrán la oportunidad de verla más adelante, ya les diremos cuándo. Pero bueno, espero que mañana tengan esa cita con nosotros a las 10 de la noche en La Ocho León para escuchar las recomendaciones de algunos de los lectores que han pasado por aquí. Y bueno, ya que estamos hablando de cultura, nos vamos a meter, a sumergir en otro mundo. El mundo de la música. Anne B. Sweet estuvo hace unos días aquí en el Gran Café de León. Una mujer que ha apostado por sacar su nuevo disco todo en castellano, algo que hasta ahora no había hecho. Escenarios Vibra Mau vuelve a poner la mejor música un miércoles más con nombres destacados del panorama indie. La cantautora malagueña Anne B. Sweet ha encontrado una importante acogida del público leonés colgando el cartel de No hay entradas en el Gran Café. You are used to Leaving books behind my door When you are used to Crossing out empty words I am used to Quítin' when I'm halfway through That's when I I lose all my faith In you Ana Fabiola López Ana Fabiola López, más conocida como Annie B. Sweet Bienvenida a León. Muchas gracias, bien hallada. Bueno, llegas además de estreno, ¿eh? Llegas ahí con el disco que acaba de salir al mercado, Universo por Estrenar, y lo haces precisamente con un estreno porque presentas por primera vez un álbum en castellano. Así es, es para mí algo totalmente nuevo, también por eso venía el nombre, bueno, por eso y por todo lo que engloba, ¿no? El tema del universo, de la astronomía, que me ha gustado mucho y me ha inspirado también mucho en este disco. Pero sobre todo porque todo casaba, ¿no? Era un nuevo idioma, nuevo sonido, nuevas formas de crear canciones. ¿Te ha gustado componer, dejar el inglés un poco de apartado desde el inicio de tu carrera, siempre componiendo en inglés, albo alguna excepción, pero ¿te ha costado un poco cambiar el chip y empezarlo a hacer en castellano? Pues, sí, la verdad es que diría que lo que me ha costado sobre todo más que cambiar el chip, porque en un momento en el que ya te haces a la idea y quieres hacerlo en castellano, como que ahí estás a por todas a buscar, ¿no? En el idioma, en el español, pues todas las palabras y unirlas con las melodías que quieres, ¿no? Para las canciones. Pero sí que es cierto que no ha sido tan sencillo a la hora de componer porque el inglés parece mucho más flexible, más musical y el castellano tiene ese punto de, bueno, otro tipo de palabras en las que a lo mejor no te entra de una forma tan sencilla la melodía y he tenido que sacrificar a veces melodía, otra vez he sacrificado letra para que entras en la melodía. Entonces ahí tienes que buscar un poco el equilibrio entre ambas. Pues ahí sí he encontrado la dificultad con el castellano. Lo que da la sensación es que tu público está ansioso porque hoy en escenarios videograma o aquí en León las entradas están agotadas para escucharte esta noche. Estoy súper contenta. Además, hoy va a ser un formato muy especial porque nunca había ido en formato trío. Siempre voy yo en acústico, me acompañaba mi guitarrista, también cola eléctrica y esta vez queríamos hacer algo diferente, algo especial y me acompañan Julia y Víctor, que Julia va a hacer un poco de batería, de percusión. Y Víctor, teclados, y yo con la guitarra. Y a partir de ahora, con este disco ya debajo del brazo, supongo que son meses de mucho trabajo, de promoción que te llevarán a festivales por España. Entiendo que también fuera. ¿Cómo es un poco lo que preparáis? Pues bueno, vamos, se avecina algo muy bonito porque lo notamos y porque hay ya bastante fechas, pero vamos un poco también viendo cómo funciona. Acaba de salir el disco y quizás es un poco pronto para saber lo que va a ocurrir, más allá de los conciertos que tenemos, de las fechas. Pero la verdad es que la respuesta de la gente está siendo maravillosa. Nunca había tenido una respuesta así. Así que yo creo que irá muy bien y que vamos a disfrutar mucho del disco. Bueno, eres malagueña, pero yo supongo que habrá algún festival, alguna plaza donde te emociono especialmente actuar. Pues es complicado porque más que el lugar son la gente. Si voy a un concierto y con muy bonito que sea el sitio, si no hay conexión con el público, realmente me da igual, no me lo llevo a casa ese concierto. Y afortunadamente no ha habido mucho de eso. Y viceversa, si el público es buenísimo, da igual donde estés. O sea que al final, cuando me preguntan en el sitio, ¿dónde te gustaría tocar? Pues digo siempre lugares muy fuera de lo normal. Por ejemplo, Islandia, no lo sé, en una montaña. Siempre contesto alguna cosa rara porque es algo que no he hecho nunca. Pero al final lo bonito es que la gente sea cercana y haya buen rollo. ¿Estás en el mejor momento de tu carrera, tú crees? Sí, yo creo que sí. Mi sensación, estoy muy contenta con el disco, nunca he estado tan segura con lo que he hecho y nunca había conseguido al 100% el sonido que tenía en mente. Hacerlo real con este disco ha ocurrido así. Así que sí, me siento muy bien. Yo no sé si te imaginabas de tu carrera musical. Hasta el momento iba a ser así cuando empezaste a componer. Yo he leído por ahí que casi una niña con nueve años empezaste a hacer tus propias letras. Imaginabas llegar hasta donde estás y lo que quede por delante, que seguro que es mucho. Ojalá sea mucho. No, no me lo imaginaba para nada. De hecho, yo de pequeña no sabía que eso podía ocurrir. Pensaba que la gente nacía ya siendo músico y que si yo no había nacido así, pues yo simplemente sería mi hobby, lo disfrutaría, pero no llegaría más. Y esa era mi forma de pensar cuando era muy chiquitita. Y ya cuando empecé de una manera más profesional tampoco pensé que fuese a ir a más. Lo disfrutaba, me gustaba dar conciertos, me gustaba escribir, hacer canciones, grabar. Pero ha sido todo también tan natural, de una forma como poco a poco, que tampoco me ha dado la sensación de que fuese raro. En este tiempo de tu carrera musical has tenido la oportunidad de hacer colaboraciones muy importantes, entre ellas con Antonio Vega y ahora que se cumplen 10 años de su muerte has participado también en un tributo. ¿Cómo ha influido Antonio Vega en tu música? Pues yo creo que ha influido de forma directa e indirecta porque ha sido un... Bueno, Antonio Vega lo hemos escuchado en casa desde que era pequeña. Me lo ponían mis hermanos un montón en casa. Lo había escuchado, ha formado parte de la banda sonora desde que yo era muy chiquitita. Y también yo creo que Antonio Vega ha sido uno de los grandes, de los clásicos, de las mejores letras, melodía. Que al final uno se fija en ese tipo de artistas para inspirarse. Entonces yo creo que ha estado todo el rato. De hecho, de vez en cuando me encanta ya no solamente ponerme su música, sino leerme las letras, sin más. ¿Cómo fue ser telonera suya en Valencia? Fue una pasada porque no había sacado disco, tenía solamente las demos. Y para mí fue una elección de humildad. Como una persona que llevaba tantísimos años en la música que tiene momentos muy duros también el estar metido en el negocio de la música porque al final te mueves ahí, en la industria musical. Y él tenía esa forma tan humilde y tan cercana que a mí eso me chocó mucho. Pensé que iba a ser una persona mucho más distante. Y bueno, telonearle fue increíble. El público se portó muy bien conmigo. Me pidieron otra. Yo cuando me bajé le pregunté a Antonio Vega si podía tocar otra canción y él me dijo que sí, que por supuesto que me subiese a cantar. Y después hubo una oportunidad para haber cantado con él pero no me atreví yo para nada porque no estaba preparada. También era muy joven, muy tímida. Si fuera ahora sí, ¿no? Sí, yo creo que ahora sí lo haría. Sí, sí, preparándomela bien, sí. Un día I am feeling fine But all the next I'm feeling down Oh, I don't think that you have ever known me well Or listen to the songs I sang They were on it Con los que se han ido y con los que estáis en el momento ¿cómo ves un poco la salud de la música, del estilo que tienes tú? Ah, de mi estilo, que quizás yo lo metería más... ¿Cómo lo definirías tú? Pop, indie, folk... Hay una mezcla ahí, ¿no? Sí, quizás a lo mejor este disco es más pop psicodélico, ¿no? No lo sé He escuchado de todo Yo creo que tira ya para algo mucho más eléctrico que se aleja totalmente, ¿no? Al 100% del folk, por ejemplo que eran mis primeros discos Quizás pop, entre pop psicodelia Pero tampoco me gusta porque siempre que me defino es un poco como limitarse Yo la escena la veo muy bien veo muchísimos artistas muy buenos que tienen unos directos increíbles y que los disfruto un montón Me parece que está surgiendo y llevamos ya años atrás también con muchos grupos que tienen mucha calidad y yo creo que poco a poco van saliendo también a flote y la gente va dándose cuenta de esos grupos ¿Tu tema preferido de los que vamos a escuchar hoy en León? Quizás sea... Juramento Lo vamos a escuchar también en el formato, como comentaba muy diferente al disco Pero sí, yo creo que diría que Juramento Pues nos quedamos con ese tema y con el resto, por supuesto todo el disco Universo por estrenar ha sido un placer Igual, muchas gracias Bienvenida a León de nuevo que lo disfrutes esta estancia corta Mucho, sí muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Queda muy poco para el debate final Tendremos el próximo lunes precisamente a Mónica Murciego y a Germán Gabela los dos compañeros encargados de dirigir ese debate el debate final de la 8 León el próximo miércoles 22 de mayo a las 10 de la noche donde estarán presentes los seis candidatos a la Alcaldía de León comenzaremos a las 9 con un previo del programa a las 10 de la noche tendrá lugar ese debate y a las 12 un apartado reservado para las valoraciones del debate recuerden esa cita miércoles 22 de mayo a las 10 de la noche les pueden enviar sus preguntas a los candidatos a través del correo león arroba rtubecil.es y les daremos más información el próximo lunes con la entrevista de Mónica y Germán así que ya saben el próximo lunes si quieren más información acerca de este gran debate este debate final que va a tener lugar en la 8 León el miércoles día 22 conecten con nosotros a partir de las 10 y media de la noche entre tanto disfruten de lo que queda de fin de semana descansen y pasen una feliz noche hasta el lunes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!